Soñar mujer con barba, significado, interpretación. Los sueños constituyen el lenguaje del inconsciente, donde se manifiestan símbolos y metáforas que reflejan aspectos profundos de nuestra psique. Soñar con una mujer que ostenta una barba es un fenómeno intrigante y cargado de significados simbólicos que merece ser explorado con detenimiento. La imagen de una mujer con barba desafía las convenciones sociales y las normas de género, lo que sugiere una ruptura con lo establecido y una invitación a cuestionar las categorías predefinidas. En el mundo onírico, esta representación puede ser interpretada como un llamado a explorar aspectos de nuestra propia identidad que han sido relegados o suprimidos por la presión de la sociedad. La barba, en sí misma, es un símbolo de virilidad y madurez en muchas culturas. Su presencia en una figura femenina dentro de un sueño añade una capa adicional de complejidad, sugiriendo la integración de cualidades consideradas tradicionalmente masculinas en el ámbito femenino. Este simbolismo puede indicar un deseo de equilibrar aspectos opuestos dentro de nuestra personalidad, así como la necesidad de aceptar y celebrar nuestra totalidad, más allá de las etiquetas de género. Además, la barba puede asociarse con la sabiduría y la autoridad. En el contexto de un sueño, la presencia de una mujer con barba podría estar señalando la necesidad de reconocer y honrar la voz interior, esa sabiduría interna que a menudo ignoramos en favor de las opiniones externas. Este sueño podría ser un recordatorio de la importancia de confiar en nuestra intuición y en nuestra capacidad para tomar decisiones sabias y fundamentadas. Por otro lado, la imagen de una mujer con barba también puede despertar sentimientos de sorpresa, extrañeza o incluso incomodidad. Estas emociones pueden reflejar la resistencia interna hacia la idea de desafiar las normas establecidas o de explorar territorios desconocidos dentro de nosotros mismos. En este sentido, el sueño podría estar instándonos a superar nuestros miedos y a abrirnos a nuevas experiencias y perspectivas. Es importante recordar que la interpretación de los sueños es altamente personal y subjetiva. El significado exacto de soñar con una mujer con barba puede variar según el contexto individual de cada soñador, sus experiencias de vida, sus creencias y su estado emocional. Por lo tanto, es fundamental reflexionar sobre el sueño en su totalidad y considerar cómo resuena con nuestra propia realidad interior. En última instancia, soñar con una mujer que lleva una barba puede ser una invitación a explorar la diversidad y la complejidad de la experiencia humana, así como a abrazar todos los aspectos de nuestra identidad con amor y aceptación incondicional. Al enfrentarnos a estas imágenes desafiantes y desconcertantes en nuestros sueños, tenemos la oportunidad de expandir nuestra conciencia y de profundizar en el proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal. ¡Gracias!